Preven un colapso hotelero por el Xantolo en Huejutla. El director de turismo de Huejutla, Benjamín Aguiñaga Olivares, dijo que durante la celebración del Xantolo 2019 se espera un colapso hotelero en el municipio, pues aseguró que la afluencia turística ha crecido desde 2016. En entrevista con Criterio después de la presentación del programa de actividades, agregó que este año se proyecta una derrama económica de aproximadamente 35 millones de pesos, lo que representa 5 millones más que el año anterior, la llegada de más de 25 mil paseantes. El funcionario municipal lamentó que muchas personas se quedan con las ganas de visitarnos, pues la capacidad hotelera es rebasada, es decir, colapsa. No obstante, aseguró que actualmente en Huejutla hay 800 habitaciones, las cuales pueden albergar en promedio entre 2 y 3 personas por cuarto, por lo que en hoteles solo hospedarán a 2 mil huéspedes, explicó. Para contrarrestar la falta de alojamiento, Aguiñaga Olivares convocó a las personas que tienen alguna habitación disponible, algún albergue o algún campo que pudiera ser habilitado para acampar a acercarse a la dirección que encabeza para trabajar la demanda y oferta de espacios. Agregó que Huejutla cuenta con 400 elementos de seguridad para monitorear el Xantolo, que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre. No obstante, detalló que autoridades estatales brindarán apoyo a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.